10 Asombrosos Milagros de Nuestra Historia Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora a lo que venimos. Número 10 Las apariciones marianas en Setúin. Una aparición mariana. Es un evento en el que se cree que la Virgen María se apareció de manera sobrenatural a una o más personas, independientemente de su fe religiosa. A menudo reciben nombres basados en la ciudad en la que fueron informados o en el sobrenombre que le fue dado a María con motivos de la aparición. Han sido interceptados en términos psicológicos como una paraidolia y en términos religiosos como teofanías. Probablemente las más famosas de estas apariciones fueron las visiones de la Santa Bernardita en Lourdes y a tres niños en Fátima, los cuales se mencionarán en este top. En ambos casos, las personas involucradas dijeron que la Virgen María les dio predicciones de eventos futuros y predicó la oración y la penitencia. El famoso caso de Nuestra Señora de Setúin tuvo lugar en Setúin, El Cairo, y contrariamente a la norma, la aparición fue presenciada por millones o cientos de miles de personas en un periodo de dos a tres años. La aparición incluso fue capturada en video. El papacopto ortodoxo de Alejandría en El Cairo emitió una declaración de que las apariciones eran reales. La Iglesia Católica aún no ha emitido una declaración oficial. Número 9. La incorruptibilidad. Es el nombre dado a la situación en la que una persona muerta no decae. La Iglesia Ortodoxa lo considera esencial al considerar a una persona para la canonización como un santo. Y la Iglesia Católica Romana lo considera como un signo de santidad, pero no es una necesidad. Además, la Iglesia Católica cree que un cuerpo no se considera incorruptible si se ha sometido a un proceso de embalsamamiento u otros medios para preservar a los muertos. O si se ha vuelto rígido, como lo hacen todos los cadáveres normales. Incluso cuando se usan las mejores técnicas de preservación. Los santos incorruptibles permanecen completamente flexibles, como si estuvieran solo durmiendo. A menudo se dice que los cuerpos incorruptibles tienen el olor de la santidad que emana un dulce aroma. A lo largo de los años, han habido cientos de santos cuyos cuerpos se han encontrado incorruptos, algunos cientos de años después de su muerte. Número 8. Teris Neumann. Teris Neumann era una mística católica alemana y estigmática. El 10 de marzo de 1918, Teris Neumann quedó parcialmente paralizada después de caerse de un taburete mientras atendía un incendio en el establo de su tío. Ella sufriría más caídas y lesiones durante un periodo de su vida. Después de una caída en particular en 1919, perdió gran parte de su vista. Teris informó que su vista se restauró por completo el 29 de abril de 1923, el día en que Teresa de Lesiux fue beatificada en Roma. Ella dijo que el 5 de marzo de 1926, el primer viernes de cuaresma, una herida apareció ligeramente sobre su corazón, pero que ella había guardado este secreto. Sin embargo, sí informó una visión de Jesús en el monte de los olivos con tres apóstoles. El domingo de Pascua, ella reclamó una visión de la resurrección de Cristo. Durante varios viernes consecutivos después de eso, ella declaró que estaba experimentando la pasión, supuestamente sufriendo en su propio cuerpo junto con todas sus agonías históricas. Ella sufrió, especialmente la pasión, los viernes santos de cada año. El 5 de noviembre de 1926, mostró nueve heridas en la cabeza y heridas en la espalda y los hombros. Según varias fuentes, estas heridas nunca se curaron o se infectaron y se encontraron en su cuerpo al morir. Desde los años 1922 hasta su muerte en 1962, Therese Newman dijo que no había consumido más alimento que el de la Santa Eucaristía y que no había bebido agua desde 1926 hasta su muerte. En julio de 1927, un médico y cuatro enfermeras franciscanas le mantuvieron vigilada las 24 horas del día durante un periodo de 15 días. Confirmaron que no había consumido nada excepto una hostia sagrada al día y que no había sufrido efectos nocivos, pérdida de peso o deshidratación. Los procedimientos formales para su beatificación iniciaron en el 2005. 7. La estatua de Akita En 1973, la hermana Agnes Katsuko Sasasawa, en Akita, Japón, tuvo visiones de la Virgen María. El 28 de junio de 1973 apareció una herida en forma de cruce en la mano izquierda interior de la hermana Agnes. Sangraba profusamente y le causaba mucho dolor. El 6 de julio, Sor Agnes escuchó una voz que provenía de la estatua de la Santísima Virgen María en la capilla donde estaba orando. La estatua fue tallada en un solo bloque de madera de un árbol katsura y tiene un metro de altura. El mismo día, algunas de las hermanas notaron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua. La herida en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 de septiembre cuando desapareció. El 29 de septiembre, el día en que la herida de la estatua desapareció, las hermanas notaron que la estatua había comenzado a sudar, especialmente en la frente y el cuello. Dos años después, el 4 de enero de 1975, la estatua de la Santísima Virgen comenzó a llorar. Continuó llorando a intervalos durante los próximos seis años y ocho meses. Lloró en 101 ocasiones. El análisis científico de la sangre y las lágrimas de la estatua proporcionado por el profesor Sakisaka de la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Akita confirmó que la sangre, las lágrimas y la transpiración, sudor y sangre humanas vienen de tres grupos sanguíneos, el O, el B y el AB. La hermana Agnes también fue completamente curada de su sordera total. En junio de 1988, el cardenal Ratzinger o papa Benedicto XVI, jefe de la oficina de la Inquisición en ese entonces, juzgó los eventos y mensajes de Akita como confiables y dignos de fe. Número 6. Lourdes. Las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes comenzaron el 11 de febrero de 1858 cuando Bernadette, una campesina de Lourdes de 14 años, admitió cuando fue interrogada por su madre que había visto una dama en la cueva de Mazabiele, a una milla de la ciudad, mientras ella estaba recogiendo leña con su hermana y un amigo. Similares apariciones de la dama tuvieron lugar en 17 ocasiones más en ese año. Durante una de las apariciones, la dama le indicó que cavara cerca de una roca y bebiera de la fuente. Había un pequeño charco de barro en el lugar, pero cuando Bernadette se inclinó, apareció una gran fuente. Es la fuente del agua en la gruta a la que millones de personas acuden en masa para curas milagrosas. El Buró Médico de Lourdes ha declarado 68 casos de curas inexplicables de los miles probados. Número 5. José de Cupertino. José de Cupertino es un santo italiano. Se decía que era notablemente imprudente, pero propenso a la levitación milagrosa y a intensas visiones de éxtasis que lo dejaban boquiabierto. A su vez, es reconocido como el santo patrón de los viajeros aéreos, aviadores, personas con discapacidades mentales y estudiantes. Fue canonizado en 1767. El 4 de octubre de 1630, la ciudad de Cupertino celebraba una procesión en la fiesta de San Francisco de Asís. José estaba asistiendo en la procesión cuando de repente se elevó hacia el cielo, donde permaneció revoloteando sobre la multitud. Cuando descendió y se dio cuenta de lo que había sucedido, se sintió avergonzado y huyó a la casa de su madre y se escondió. Este fue el primero de muchos vuelos que pronto le valió el apodo del Santo Vuelo. El vuelo más famoso de José presuntamente ocurrió durante una audiencia papal ante el Papa Urbano VIII. Cuando se inclinó para besar los pies del Papa, de repente se llenó de reverencia por el Papa y se elevó en el aire. Experimentó éxtasis y vuelos presenciados por miles durante su última misa que se celebró en la fiesta de la Asunción de 1663. La sede de Apple Inc. se encuentra en la ciudad de Cupertino, California, que lleva el nombre de este santo. No lo sé, Rick. Número 4. Tilma de Juan Diego San Juan Diego fue un indígena mexicano que reportó una aparición de la Virgen María como Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Tuvo un impacto significativo en la difusión de la fe católica dentro de México. Según Juan Diego, regresó a su casa esa noche en la casa de su tío Bernardino y lo descubrió gravemente enfermo. A la mañana siguiente, el 12 de diciembre, Juan Diego decidió no reunirse con la señora sino encontrar un sacerdote que pudiera administrar los últimos ritos a su tío Moribundo. Cuando intentó rodear la colina de Tepeyac, la dama lo interceptó, le aseguró que su tío no moriría y le pidió que subiera a la colina y recogiera las flores que allí encontrara. Era diciembre, cuando normalmente nada florece en el frío. Allí encontró rosas de la región de Castilla en España, antigua casa del obispo, su marraga. La señora arregló cuidadosamente las rosas dentro de la tilma doblada que Juan Diego llevaba y le dijo que no la abriera antes que nadie más que el obispo. Cuando Juan Diego desplegó su tilma antes de que las rosas del obispo cayeran en cascada de su tilma y un ícono de Nuestra Señora de Guadalupe fue impresionado milagrosamente en la tela, haciendo que el obispo se arrodillara. El obispo reconoce el milagro y en el plazo de dos semanas ordenó que se construyera un santuario donde había aparecido la Virgen María. La tilma original se exhibe hoy en Guadalupe y es uno de los sitios de peregrinación más visitados del mundo. Número 3. Padre Pío Francesco Forgione, más tarde conocido como Padre Pío, canonizado en San Pío de Petrelcina, era un sacerdote capuchino católico italiano que ahora es venerado como un santo en la iglesia católica romana. Le dieron el nombre de Pío cuando se unió a la orden de frailes menores capuchinos y fue popularmente conocido como el Padre Pío después de su ordenación al sacerdocio. Se hizo famoso por sus estigmas. Con base en la correspondencia del Padre Pío, incluso al comienzo de su sacerdocio, experimentó indicios menos obvios de los estigmas visibles para los que más tarde se haría famoso. Aunque el Padre Pío hubiera preferido sufrir en secreto a principios de 1919, las noticias sobre el estigmático fraile comenzaron a difundirse en el mundo secular. Las heridas del Padre Pío fueron examinadas por muchas personas, incluidos médicos. Las personas que habían comenzado a reconstruir sus vidas después de la Primera Guerra Mundial comenzaron a ver al Padre Pío como un símbolo de esperanza. Los que están cerca de él dan fe de que comenzó a manifestar varios dones espirituales que incluyen dones de sanación, bilocación, levitación, profecía, milagros, abstinencia extraordinaria tanto del sueño como de la alimentación, la capacidad de leer corazones, el don de las lenguas, el don de las conversiones y la fragancia de sus heridas. 2. El Milagro del Anciano En la ciudad del Anciano, Italia, alrededor del año 700 después de Cristo, se asignó a un monje y sacerdote basiliano para celebrar el sacrificio caurístico en el ritmo latino en la pequeña iglesia de San Leguccio. Usualmente, celebrando el rito griego y usando pan con levadura y habiendo sido enseñado que el pan sin levadura era una materia no válida para el sagrado sacrificio. Se vio perturbado al usar pan sin levadura y tuvo problemas para creer que el milagro de la transubstanciación ocurriría con pan sin levadura. Durante la misa, cuando dijo las palabras de consagración, vio como el pan se transformaba en carne viva y el vino se transformaba en sangre, que se coagulaba en cinco glóbulos, irregulares, de forma y tamaño diferentes. Varias investigaciones eclesiásticas se han llevado a cabo sobre el milagro y la evidencia del milagro permanece en el Anciano hasta el día de hoy. Entre 1970 y 1971, los profesores de la Universidad de Siena llevaron a cabo una investigación científica sobre el milagro. Concluyeron que la carne y la sangre son carne y sangre humanas. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB, que también es el mismo tipo de sangre que se encuentra en la Sábana Santa de Turín y en todos los demás milagros eucarísticos. La sangre consiste en cinco glóbulos coagulados y tienen el color terrenal que se asemeja al amarillo del ocre. La carne es fibrosa y marrón claro y se vuelve de color rosa cuando se ilumina desde la parte superior. Número 1. El Milagro del Sol El Milagro del Sol es un presunto evento milagroso presenciado por unas 100.000 personas el 13 de octubre de 1917 en los campos de Cova de Iria cerca de Fátima, Portugal. Los asistentes se habían reunido para observar lo que los periódicos seculares portugueses habían ridiculizado durante meses como el absurdo reclamo de tres pastorcillos de que un milagro iba a ocurrir a altas horas de la tarde en Cova de Iria, el 13 de octubre de 1917. Según muchas declaraciones de testigos, después de una caída de lluvia las nubes oscuras se rompieron y el sol apareció como un disco opaco y giratorio en el cielo. Se decía que era significativamente menos brillante de lo normal y proyectaba luces multicolores sobre el paisaje, las sombras del paisaje, las personas y las nubes circundantes. Luego se informó que el sol se había inclinado hacia la Tierra en un patrón en zigzag lo que atemorizó a algunos de los presentes que pensaban que significaba el fin del mundo. Algunos testigos informaron que sus ropas previamente mojadas se volvieron repentinas y completamente secas. Las estimaciones del número de testigos van de los 30.000 a 40.000 por Abelino de Almeida, escribiendo para el periódico portugués Uséculo a Coimbra. El milagro fue atribuido por los creyentes a Nuestra Señora de Fátima. Una aparición de la Santísima Virgen María a tres jóvenes pastores en 1917, según lo predicho por los tres niños, el 13 de julio, el 19 de agosto y el 13 de septiembre de 1917. Los niños informaron que la dama les había prometido que el 13 de octubre les revelaría su identidad y les proporcionaría un milagro para que todos les pudieran creer. El evento fue oficialmente aceptado como un milagro por la Iglesia Católica Romana el 13 de octubre de 1930. Estos fueron solo 10 asombrosos milagros. Existen muchísimos más. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos. 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 Pura vida, mis hermanos.